A ver, vamos con el repaso, a ver muchachos. Hoy día nos toca el repaso del primer quimestre. A ver, problema número uno. A ver, el alumno, la alumna, Castillo, Castillo, ayúdame Castillo. La letra A, solo la letra A. Otro alumno va a ser la letra B y otro la C. Ok, profesor. Listo. Vamos a suponer, Castillo, que te viene la letra A en el examen. Ya, pero... Comienzas a resolver, a ver, ¿qué haces primero? Primero, sumo 17 más 42. ¿Pero qué dije yo? Para que sea más fácil, tú junta todos los que son negativos. Todos los que son negativos. Júntalos ya. Menos 17, menos 53. Ya tu hojita ahí a la mano, porque vas a operar ahorita. Menos 53, menos 61. Esos tres son negativos. Y al costadito vas a poner todos los positivos. Más 42. El otro es más 18. Y más... He juntado, Castillo, todos los positivos y todos los negativos. Ahora mira, ¿por qué? ¿Qué hice esa operación? Porque voy a agrupar todos los negativos y vas a sumar. Súmalo. A ver, Zúñiga. Signos iguales, ¿eh? Se suman, ¿no? ¿Cierto? A ver, la compañera que me estaba ayudando no está en clase. ¿Se fue? No, profesor, le acabo de responder. Ya, disculpa. Signos iguales se suman, ya. Suma, a ver, suma, suma. 17 más 53 y más 61. 17 más 53 sería 10 a 1, 70, ¿no? 61. ¿Cuánto salió? Menos 131, profesor. Muy bien. Menos 131. Signos iguales se suman y se coloca el signo de todos. Sería menos 131. Menos 131. Ahora el otro igualito. Todos son positivos. También signos iguales se suman. ¿Cuánto es 42 más 18 y más 10? ¿Cuánto es? 70. 70. Muy bien. 70, pero con signo. Positivo. Positivo. Y signos diferentes, ¿eh? Resta. Resta. ¿Cuánto sería la solución? Menos 61. Menos 61. Listo. Ya está. Menos 61. ¿Ya, chicos? Esa es la manera de repente como tú puedes resolver. Juntas todos los que son negativos. Juntas todos los que son positivos. Si se te hace más fácil la operación, mira. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Se coloca el signo del mayor. Listo. A ver. ¿Ya entendiste? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Jara. ¿Se entendió, Jara? Muy bien. Munguia. ¿Entendió? ¿Entendió, Munguia? ¿Entendiste? Sí, profesor. Listo. Agama. Perfecto, ¿no, Agama? Muy bien. Ya, los espero para la B y la C. A ver, todos me escriben al chat la B y la C. Chicos, todos con su lapicerito, su hojita, la B y la C. A ver, vamos con la... A ver, un ratito. Muy bien. Algunos han fallado otro mes. Ya. A ver, muchachos. A ver, a ver. Todavía creo que todavía estamos fallando. Todavía estamos fallando en la segunda. Un ratito, a ver. Mira, a ver. Cuando tú juntas, cuando tú agrupas, el menos 20, menos 20, menos 36, es menos 56. Y este menos 19, 20, 36 y el 19, como son todos negativos, se suman 15 a 1 y a menos 75. Ojo, aquí de frente lo voy a poner a menos 75. Y el otro, como todos van a ser positivos, bolita, todos los que son positivos, van a ser más. ¿Cuánto? 18, 18, más 57, y más 10, sería, ¿cuánto? 15, 85. 15, 85. 85. 85 positivo. Y la respuesta, signo diferente, se restan... Se restan 10. Positivo 10. 10. Positivo 10. Muy bien, ya está. Ahora, eso sería la letra B. A mí me salió así, profe. Listo, güey. La letra C. A ver. Profesor, profesor, estoy disculpando por este molestal, es que... No vas a ver. Es que, profesor, entré tarde porque mi internet no estaba funcionando bien. No, no hay problema acá. Y no me dejaba entrar. No hay problema, 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 chico. Ya, y estoy... Profesor, a mí me salió de otra manera. Profesor, ¿puedo explicar la C? Un ratito, pero sí, ahorita del básquet. Chicos, ojo, por si acaso estoy grabando la clase, a lo que ha entrado tarde, ya te fijas, te fijas la A y la B como he hecho, ya, en el video. La letra C, mi hermano, la letra C. Ustedes son similares. ¿Qué vas a hacer primero? Bueno, vas a agrupar el menos 27, el menos 18 y el menos 17. Esos tres, como son iguales, signos iguales se suman. Se suman, se suman los tres. 27 más 18 y el 17. Les voy a sumar. 7 más 7, 14. 14 más 8, 2. 162. Llevo 2. Sería 60 y... 2. ¿De dónde salió 162? No sale 162. 7 más 8, 15. 15 más 7, 22. Pones el 2 y llevas 2. Toma 2, 4. 4 más 1, 5. 5 y 5 más 1, 6. Pero como todos son negativos, sería menos 60. Menos 62. Negativos 62. Y todos los que son positivos, la con bolita, 15 más 26, más 23. Debo sumarlos también. 64. 64. 64. 11. 11. 11 más 3, sería... 14. Lleva 1. 60 y... 6. 64. 60 y... Se restan. Sale positivo 2. Ya, chicos. Ya sé. Ya nos emocionen. Tranquilos. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. 2 de mayor. Ya sé. Está listo. ¿Ya? Por favor, revisar el video. ¿Ya? Ese es el problema número 1. ¿Ya? Eso, nosotros chicos, hemos visto... Hemos visto nosotros... El anterior problema, A, B y C, era con sumas y restas, ¿no? Adición y sustracción de números enteros. La siguiente semana, dimos multiplicación y división con números enteros. Eso es lo que tenemos aquí. Por si acaso, este puntito, este puntito, ese paréntesis, aquí al medio significa por. Y esto es división al medio. Entonces, miren, chicos. Yo voy a resolver la letra A, y luego ustedes la letra B y C. Por favor, presten atención. Por favor, presten atención. Letra A. Presten mucha atención todos, ¿no? Dice, paréntesis 30, ya sabes que es positivo, y 45. 30 menos 45. Cierro paréntesis. Por, se sobreentiende que al medio y por, 93 positivo, menos 96. Negativo. ¿No? Entre, 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 división, poquito arriba, vamos a poner la bolita abajo, menos 2, menos 3. Ojo. ¿Qué me dicen las operaciones combinadas? Me dicen que primero vamos a resolver los paréntesis. Yo tengo 30 positivo, y 15 negativo. Signo diferente. ¿Se suma o se resta, chicos? Se suma o se resta a 45. Le quito 30. ¿Sería? 15. 15. Pero con signo negativo. Menos. Negativo. Menos. Por, por, puntito aquí por. Ahora voy a, al positivo, muy bien. Más 93. Menos 96 sería menos 3. Signo diferente se resta. Se resta. Bajas aquí la división entre, entre, signos iguales. ¿Se suma o se resta? Se suma. Se suma. Se suma. 5. Pero con signo menos. Negativo. Negativo. Signo diferente se resta y se coloca el mismo signo de los dos. Voy a multiplicar esos dos. Menos por menos. No, te das cuenta. Más, más. A ver, a ver, a ver. Micrófonos, micrófonos, micrófonos. A ver, micrófonos, por favor. 45. Menos por menos es más. 15 por 3. Profesor, no sé multiplicar. Tienes que apoyar. 45. Muy bien. 5 por 3 es 15. 5 por 3 es 15. Llevas 1. 3 por 1 es 3. Y 1 que llevaste 4. 45. 45 lo vas a dividir entre menos 5. Ojo, primero los signos. Más entre menos. Positivo, 9. Más entre menos. 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 La ley de signos. Menos, 9. 9, 9, 9. 45 entre 5. Muy bien. 9. 9. Pero, nega. Activo. Activo, 9. Menos, 9. Chicos, entonces, esa es la operación de la letra A. De inmediato ver ustedes con la letra B y la letra C. Está la B, mientras van haciendo la C. Si no, nosotras ambos. ¿Vamos a hacer la ruleta? Un ratito. No, yo me necesito la C. Chicos, chicos, nos vamos a demorar mucho si hacemos la ruleta y no vamos a avanzar. ¿Verdad? No tenemos mucho tiempo y recuerden que esto es un repaso. A ver, mira, voy a resolver estos dos primero. 20 es positivo y 27 negativo. Signo diferente se resta y se coloca el signo del mayor. 20 menos 27 sería menos 7. Estoy haciendo de frente. Menos 7. Por, por, sobreentiende que hay un por. Ahora, 18 menos 21. 18 es positivo, se sobreentiende que es positivo, menos 21. 21 menos 18 sería menos 3, porque el 21 es mayor. Bajas la división entre, y el otro paréntesis, como son signos iguales, se suman con el mismo signo de los dos. Menos 7. Multiplicas ahora, menos por menos es más. 7 por 3 es 21. Dividido entre, entre, menos 7. Primero los signos. Más entre menos, me da menos. 21 entre 7 sería, menos 3 sería la respuesta de la letra B. ¿Verdad, chicos? La letra C, la letra C. Vamos a resolver estos dos primeros paréntesis. Profesor, entonces el menos 15 y ese más baja, sí, bájalo nada más. ¿Cuánto es menos 37 más 35? ¿Cuánto es menos 37 más 35? Menos 2. Menos 2. Signo diferente, se resta y se coloca el signo del mayor. Signos iguales. Profesor, me salió la B como le salió a usted. Signos iguales, ¿eh? Suman. Se suman. Menos 1 y menos 5. 6. Menos. Menos 6. Menos 6. Ahí se multiplica. Ahí se multiplica. Menos por menos. Sale 12. 12. 12 negativo. No, menos por menos. No, no, 12 es positivo. Más. Más. Más 2. Ay, me equivocé, creo. Menos por menos es más, porque menos 1 y menos 5 es menos 6. Claro, claro. Y menos por menos, chicos, la ley de signos, ¿ah? Menos por menos es más. Diría 12 más 2. Más 12. ¿Y cuánto sería menos 15 más 12? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. A 15 le quito 12, sería 3. Y como 15 es mayor, se pone el menos. Piénsale. No, eso no me salí, profe. Me salí de la vena nada más. No hay problema. Ya ves, ya están practicando ustedes. Ay, profe, no me salió ninguno de la vena. Pero ya sabes que ahora tienes que practicar en casita. No me decís, me salí de la vena. Listo, mira, ya terminamos con las sumas y la resta multiplicación. Ahora vamos a las fracciones. Yo pregunto, chicos, la número 3. ¿Son fracciones homogéneas o heterogéneas? ¿Heterogéneas o heterogéneas o homogéneas o homogéneas? Cuando todos son en el denominador, todos los de abajo, son iguales, son homogéneas y se pone un solo 5, uno solo. Y arriba se copia el 9, más 4, menos 2, y más 8. 5, profe, respuestas, 19, 5. Muy bien, mira. Sí, acá también, arriba también puedes juntarlo, mira. Puedes juntar el 9, más 4, y más 8. Y como el 2 solo es negativo, déjalo solito al 2. Profes, 19, 5. Muy bien, mira. ¿Cuánto me sale la suma de 9, más 4? 13. 13, más 8, 21. 21, menos 2. 19. 19. 9, 5. 9, 5. 19, 5. ¿Eh, chicos? Eso sería la solución del problema. Cuando son homogéneas, se pone un solo denominador y arriba se copia tal y como está. 9, más 4, menos 2, más 8. ¿Qué hice con el 8? Lo junté con los demás positivos, porque todos son positivos. 9, más 4, 13. 13, más 8, 21. 21. Le resto 2, 19. 19 sobre 5. En el problema número 4, chicos, ¿son fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. 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 Porque son diferentes los demás. Heterogéneas. ¿Y qué se hace? El chinito, el chinito feliz, el chinito feliz, el chinito feliz, el 5 se multiplica con el 2. Primero eso. 5 por 2, menos, ahora el 9 por 1. Y abajo, ¿cuánto es 5 por 2? 10, 10, 10, 10. 9 por 1. 9. 9. 9. Sobre. 9. 9. 28, 28, 18, 28, plenty of day, 28, 18? Ya, listo, sin gritar. Sin gritar, chicos, sin gritar. Sin gritar. Perdón por interrumpirlo, pero... Chicos, chicos, sin gritar, ya. Yo sé que... O sea, habla así de espacio nomás. Profesor, es 10. Nada más. No, profesor, es 20. Profesor, es 15. Profesor, es 10. O grite, los estoy escuchando. Y no van a pensar cuando suban al... Profesor, ¿cuál es el mercado? Así es. Cuando subimos el video va a decir, oye, esos alumnos están en el mercado. ¿Qué pasó? Profesor, veinte. Un poco más. Dice, profesor, vendo papas, vendo un kilo de papas, profesor. ¿Qué pasa? Un poco más y ya me están vendiendo pescado. Tranquilo, tranquilo, serenos. No, escúchame. No porque grites más es el que sabe más, no. Despacio, profesor, cinco por dos, diez, tranquilo. Nueve por una, nueve, profesor, listo. Tranquilo, sereno o moreno, ¿ya? Profesor, perdón por interrumpirlo, pero quería decirle algo. No, no, yo la había hecho, no sé si en la clase de antes o en la clase anterior, anterior. ¿Qué no ves la había hecho de la cual íbamos a copiar? Entonces usted me había dicho que de la número, creo que tres, cuatro y cinco. Que de ahí, este, yo le dijera tres ejércitos. Gracias. Entonces yo le voy a mandar a la plataforma. ¿Normal me va a considerar mis tres ejércitos que he elegido? Así es, así es. Yo ya te di, yo te di la orden, te voy a considerar. Pero, Gamarra, yo voy a pedir qué temas vas a hacer. No vas a hacer todos los temas. ¿Cuántos temas hemos hecho? Creo que ocho temas. Si yo te pido los ocho temas, ¿cuánto me vas a enviar? No va a alcanzar porque la plataforma solo admite un PDF. Por eso voy a pedir dos temas máximo. Voy a escoger los temas que voy a pedir. No me vas a enviar todo, por si acaso. Sí, pero igual me va a considerar, ¿no? Gamarra, si no, no te considero. Dime tú, ¿te considero o no te considero? Claro que te voy a considerar, Gamarra. Si yo te he dado la orden, yo te voy a considerar. ¿Ya? Listo. ¿Ya, Gamarra? Ya, profesor. Listo. Ya está. Chicos, ¿comprendido el problema número cuatro? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Profesor. Listo. Ya está. Número cinco y número seis. Mírenme, chicos. ¿Ya? Yo voy a empezar a resolver los problemas porque si no, no van a poder mirar en la plataforma la solución de los problemas. ¿Ya? Va a quedar corto el tiempo. La número cinco, muchachos, también es un problema de fracciones heterogéneas. Profesor, un momentito. ¿Cómo van a ser fracciones heterogéneas si yo veo ahí un cinco en la letra G? Y eso no es una fracción. Tienes mucha razón. No es una fracción, es un número entero. Pero tú sabes, tú sabes, tú eres hábil. Tú sabes que debajo hay un uno. Y el otro sería menos un cuarto. El uno se subió arriba. No, 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 no. Todavía no estamos en potenciación. Ya, a ver, todavía no. Ay, me olvidé, profesor. Entonces, estos son fracciones heterogéneas. Otra vez el chinito feliz. La carita feliz. ¿Qué es lo que se va a hacer, profesor? Se va a multiplicar cinco por cuatro. Y luego cinco por cuatro. Y luego menos uno por uno. Y abajo también se va a multiplicar el cuatro por uno. O uno por cuatro es lo mismo. El orden de los factores no altera el problema. O, profesor, también se hace lo que está así en un entero. Lo haces cuatro por cinco. Y el signo que te queda con el uno. Así es. Sí. Eso lo voy a explicar con la F. La F, ¿ya? Ahorita voy a hacer una vez más el chinito. Escúchame. Escúchame. Primero voy a hacer el chinito. Y con la F voy a explicar otra forma. ¿Ya? Entonces dice arriba. Cinco por cuatro, veinte. Veinte. Menos uno por uno, uno. Uno. Cuatro por uno, cuatro. Veinte menos uno sería diecinueve. Diecinueve sobre cuatro. Diecinueve sobre cuatro. Listo. Diecinueve cuartos. Ahora, profesor, yo sé que algunos se han dado cuenta. Dice, profesor, en la letra F, hágalo de otra forma. Hágalo como fracciones mixtas. ¿Ya? A ver, hay un micrófono, por favor. Tres menos tres quintos. Tiene razón su compañera, mira. Su compañera tiene razón. Profesor, ¿por qué no lo hace de la siguiente? Esa es otra forma de resolver. Mira, ya no le voy a poner uno debajo del tres. Este cinco lo voy a multiplicar con el tres. Voy a poner así, mira. Profesor, una pregunta. Cinco por tres. Y le voy a restar el menos tres. Y abajo voy a poner. Eso es como fracciones mixtas. Cinco por tres. Ahí escribo. Y menos tres. Y abajo el cinco. A ver, ¿qué me quería preguntar? No, nada, profe. Cuando termine el problema. Ya. Cinco por tres se escribe. Menos tres. Y abajo se pone así. Esa es otra forma de resolver, muchachos. Cuando tú tienes un número entero, se resuelve como fracciones mixtas. Cinco por tres. Profesor, es quince. Quince. Y ese quince lo vas a restar tres. Y abajo vas a poner cinco. Quince menos tres. Doce. Doce sobre. Cinco. Sobre cinco. Sobre cinco. Listo. Ya está. A ver, ahora sí. A ver, a ver, pregunta. Ahora sí, profe. Dime. En la cinco. Estoy apuntando, profesor, todo. Dime. ¿El uno es una L o es un uno? Uno es uno. Uno. Ya aparece L. Uno es uno. Ya le borramos su patita. Chicos, es uno. Si no, ¿de dónde va a salir el L? Uno. Uno. Profesor, y además una L es por el otro lado. Listo. Uno. ¿Ya? No hay L tampoco, ¿no? Ya está. ¿Ya, chicos? Esa sería la G y la F. Pero el problema te dice, jovencitos, yo quiero que tú me restes G menos F. O sea, quiero que tú restes 19 cuartos menos 12 quilos. ¿Estamos? El chinito feliz. Y ahí, muy bien, el chinito feliz. Vas a multiplicar 19 por 5. Te vas a restar, ¿cuánto? ¿Cuánto voy a restar? Con 4 por 12. 4 por 12 o 12 por 4. 4 por 12. Es lo mismo, ¿no? Y abajo, 4 por 5. ¿Cuánto es 19 por 5? ¿Cuánto es 12 por 4? ¿Cuánto es 12 por 4? Eso me sale 47, ¿ya? 47. Sobre 20. ¿Vean, muchachos? ¿Vean, 24 por 20 años? Así es. Esa es la letra número 5. ¿Ya, chicos? Fracciones mixtas, o sea, como fracciones mixtas o el chinito feliz, como tú desees. ¿Ya? Vamos a hacer la 6. Vamos a hacer la letra 6. Mira, la número 6. Ya entramos a potenciación. ¿Ya? Tú recuerdas los capítulos de potenciación. Inclusive yo les dije, esto lo van a relacionar con Naruto, ¿no? Porque este 8, ¿cuántas veces se va a multiplicar, muchachos? Dos veces. ¡Dos veces! Ya, despacio nomás, despacio, sin gritar. Tiene una llave que se aleje de su médico. Ya, llave, despacio nomás, no grites mucho, despacio nomás, ¿ya? ¿8 por 8? 64. 64. 8 por 8, 64. Escucho, muchachos, 64. Menos, ¿cuántas veces se va a multiplicar el 2? Tres veces. Tres veces. Por 2, por 2, 8. 8. Más 6 por 6, 36. Menos, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. Menos cuánto? 1. Porque 1 por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, por 1, siempre es... Estoy haciendo 1 el mismo número. No, 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 no. Muy bien. Ahora voy a juntar el 64 con más 36, porque los dos son positivos. Y voy a juntar el menos 8 con el menos 1. 1. 64 más 36 me da... 100. Me da igual. 100. 100. Y menos 8 y menos 1, signos iguales también se suman... 3. Menos... 9. 9. 9. Y 100 menos 9 sería... Es igual a 99. Oh, 91, digo. 91, profesor. Así es. Muchachos, eso es lo que también te va a venir ahí en el problema. Mira, y es más, acá en estas respuestas, profesor, pero no piden 91, no piden el valor de B. ¿Qué te piden? Chicos, por favor, mira, este problema lo he puesto. Por favor, fíjense bien qué es lo que piden calcular. B... Salen 95. 91. La respuesta sale 95. Más 4, 95. Esa es la respuesta. 5. La C. La C. Casita. Casita. En casa. Tengan mucho cuidado a la hora, a la hora que ustedes respondan a la pregunta. Fíjense bien qué es lo que te piden ayer. Si te piden B o te piden más 4 o menos 5, cualquier valor te van a pedir. ¿Ya, chicos? 8, ¿cuántas veces se multiplicó? Dos veces. 8 por 8, 64. El 2, ¿cuántas veces se multiplicó? Tres veces. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. El 6, ¿cuántas veces se multiplicó? Dos veces. 6 por 6, 36. Y el 1, 8 veces. Pero 1 por 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 1, sigue siendo 1. Luego, junto los positivos, 64 y 36, me da 100. Luego, junto los negativos. Entonces, menos 8 y menos 1 sería menos 9. ¿Ya, muchachos? Problema número 7, número 8, número 9. No, profe, estaba apuntando. No te preocupes que esto estoy grabando. Esto va a estar en la plataforma. Número 7. A ver, la M. M. El 80 sigue siendo 80, ¿no, muchachos? 80. Pregunta. Todo número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1, 0, 1, 1. No, 1. No te olvides de eso, ¿ah? 1. Todo número elevado a la 0 es 1. 3. Es 1. 1. Más por menos. Bajas el menos. Bajo el menos. Todo número elevado a la 1. Más por menos. Es el mismo. Es el mismo. El número. Es el mismo número. Sería menos menos 10. Menos 10. El mismo número menos 10. Más. Menos 19 a la 1 sigue siendo el mismo. Más. Número. Más. Menos 19. Entonces, mira. Bajo el 80. Más 1. Y dices, menos por menos. Más. 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 Más 10. Más por menos. Abre. Abre. Menos. 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 Menos 19. Ahora, suma todos los positivos, a ver. 11. Positivo. 11. 91. 80 más 1, 81. 81 más 10. 91. 91. Menos 19. 99. A ver, resten, resten. Los espero, a ver, los espero. 91. Profesor, casi no entiendo nada. El 1 parece un paréntesis. El 1 parece un paréntesis. Hay una carita cara. 70. Profesor, 72. Profesor, ¿me puede explicar de nuevo? No entiendo. Hay una carita. Hay una carita y hay un 1 que parece un paréntesis. A ver, a ver, Javar. Javar. Por favor, no te acerques al audio. A ver, a ver. A ver, a ver. Porque se escucha fuerte. Ya, listo. Javar, Javar. No te alejes, no te acerques mucho al audio, ¿ya? Porque se escucha fuerte tu voz. A ver, Javar, mira. Mira, Javar. Esto de aquí, voy a borrar de nuevo, ¿verdad? A ver, que no has entendido. Mira, Javar. El primero es 80. Eso se baja. 80 bajas. Más, bajo. Ese menos 17 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Ahí está el 1. Luego bajas el menos. Este menos bajo ahí. Acá está el menos. Y luego este número menos 10 elevado a la 1. Todo número elevado a la 1 sigue siendo el mismo número. Y el mismo número es menos 10. Por eso que aquí he puesto, lo voy a poner de rojito. Menos 10. Así. ¿Ven? Bajas el más. Y el otro menos 19 también está la 1. Pongo paréntesis. Menos 19. Este menos de afuera con el menos del 10. Entonces, menos por menos, aquí es igual, Javar. Menos por menos, Javar. Menos por menos, más. Más. Por eso que ahí ya está el 1. Menos por menos es más. Menos por menos, más. El otro, mira, más por menos, más por menos sería menos. Entonces, bajas el 80, bajas el 1. Aquí se transformó en menos por menos, más. Bajas el 10. Más por menos es menos, 19. 80. Más 1 es 81. 81 más 10 es 91. La flechita, 91. 91 menos 19 es igual a 70 y 72. Listo. Ahora sí. Gracias, profe. Listo, 72. Gracias. Ya. Problema número 8. Ahora sí viene lo que dice invertir, ¿no? ¿Qué le dice este negativo al 1 medio? ¿Qué le dice este negativo al 1 medio? ¿Qué le dice, muchachos, el negativo al 1 medio? Que el 2 suba y el 1 baje y se va. Muy bien. Ese negativo le dice, oye 2, tú sube y tú 1 bajas. Y yo desaparezco y me convierto solo en 1. En 1. Igualito el otro. Oye 3, tú sube y tú 1 baja. Yo desaparezco y me convierto solo en 3. Oye 5, tú sube y 1 baja. Y yo me convierto solo en... 2. En 2. En 2. En 2. Entonces, ese 2 entre 1 sigue siendo 2 a la 1. Nada más. Abajo no se pone ya el 1. 3 a la 1 sigue siendo 3 a la 3. Y ese 5 entre 1 es 5 elevado a la... 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Y 3 a la 3? 27. 27. ¿Y 5 a la 2? 25. 25. ¿Y cuánto sería 29, que es los dos primeros, más 25? 31. 29 más 25. O 27 más 27. ¿50? 2 más 27, 29. ¿29 más 25? 52. ¿50? 54. 54. Eso es solamente suma ya, muchachos. La letra, la A, y arriba era la B. Chicos, ¿se ha entendido? Sí, profesor. Sí, a ver, pregunta, pregunta a los demás, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ahora sí, todo bien, ¿oyabar? ¿Entendió los demás? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profesor, yo voy a hacer las 11 y 20. Así es. Chicos, ahí nos vamos a ver.